¿Qué pasó? Nada pasó Front wheel drive clang 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 in the back Front wheel drive clang clang in the back Clang clang in the back, a ver si se ve ahi El drive ya esta tirado para el piso ahi Si se quita el piso y estoy listo en el rato mañana Estamos listo mañana Ya, mañana ¿Dónde vas? Tengo el barco